¡Hola! Soy Julián, el vecino. ¿Cómo les parece que la otra vez iba caminando por la calle y yo escuchaba que me gritaban y que me gritaban ¡JULIÁN! Pero no sabía de dónde, incluso me parecía muy familiar el llamado. Cuando miro al bar que queda cruzando la calle ¡JULIÁN! ¡JULIÁN! Adivinen a quién vi, a Miguelito, mi hermanito. ¡JULIÁN! ¿Qué hubo mijo? ¿Usted qué está haciendo en este bar? Esto no es para niños. Es que yo no soy un niño, yo ya soy un grande. ¿Sí o no, muchachos? ¡Sí! No, 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 a mí no me va a salir con los cuentos, además, ¿quién lo dejó entrar? Ah, pues por David, que es mesero, y nos deja entrar por un ladito y no nos piepapeles. ¡Sí o no, muchachos! ¡JULIÁN! 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 A ver, no, 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 esto no se puede quedar así, ya mismo lo solucionamos. Al final, fui a hablar con el dueño del bar. Él me explicó que no sabía nada, que la culpa era de David, un joven de 18 años que recién habían contratado y que echaron por irresponsable. El dueño del bar puso un control más estricto y ahora pide documentos para ingresar al bar. Así evita que menores de edad entren a su local y tomen alcohol, ya que les pueden pasar muchas cosas graves, así como hemos visto últimamente en el país. También hablé con Miguelito después. Al principio me tenía algo de rabiecita, pero lo fue comprendiendo. Y pude convencerlo de que había otras maneras para uno divertirse siendo menor de edad. Y desde entonces nos estamos jugando unos campeonatos de PlayStation. Por cierto, sigo siempre.